¡Suscríbete! Sonido que lleva al río, mar tiene un grito libre y natural La tierra se envuelve a alegar, no vale un brujo, tu cambio límite, sal Y el aire es fecha de trinos, furias, recibe este anuncio final Sí, una gran noche, expectativas superadas realmente Recién acaba de arrancar, bailó el taller Nunca es Tarde Y el taller de danza de arte de Valeria Daniele Sí, esperamos que ellos estén a gusto, más que todo Yo como colaboradora de la iglesia, que era mi sueño tener esto como una peña Para poder recaudar lo necesario y ver unida la gente Y disfrutar es lo mejor, para mí mucha felicidad ¿Qué es lo que se viene, digo, en lo que falta de la noche? En lo que falta de la noche, lo mejor de shows de Raúl Funes Que tiene un amplio repertorio Y bueno, quedan algunas otras academias como CUNAN Y también de Valeria Daniele queda otra parte más Porque nos ha sorprendido su visita con su mayor evento Con todo su taller Perfecto, bueno, le contamos a la gente que hay una causa muy noble, ¿no? Detrás de este evento Sí, la causa es recaudar fondos para la iglesia de San Pablo Nuestra capilla Que nosotros dependemos de Villa del Rosario, de la Basílica Pero bueno, como integrantes del pueblo Queremos ayudar y poner mucho más hermosa la capilla Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa, digo, de hacer una peña, no? Surgió porque, bueno, siempre queríamos querer mejorar un poquito más Siempre íbamos de a poquito, de a poquito Un poquito temeroso por el tiempo Como siempre repito Porque eran terribles los fríos Y gracias a Dios no hace tanto frío Que así por eso era el miedo ese De que la gente viniese o no viniese Que realmente me sorprendió totalmente Y lo pudimos lograr Y por eso fue preparación de mucho tiempo Casi tres meses de la peña Y por último, ¿van a continuar con las actividades? Sí, sí, vamos a seguir continuando con las actividades Dingo lo que se venga para recaudar fondos Y acá estamos en esta noche, es muy especial En las patronales del rincón Bueno, ya pasaron por supuesto Pero bueno, estamos haciendo la peña Que no hubo tiempo anteriormente Por el tema de que el sonido Los chicos del... Los grupos que tenían que venir a actuar Y todas esas cosas No tenían tiempo Así que bueno, se hizo hoy día siete Y bueno, ha salido una noche favorable Para todo Rincón Y para toda Capella Una noche espectacular realmente Y el clásico de Chori Pan Algo que no puede faltar, ¿no? Sí, exactamente El Chori no tiene que faltar en una peña Están saliendo como pan caliente los Chori Bueno, vemos mucha gente también Sí, muy mucha gente, mucha gente Sí, tuvimos que ampliar un poquito el salón chico Lo tuvimos que ampliar Porque no entraba la gente Así que bueno Tuve que dejar los Chori para ir a armar las mesas Y ya la gente está sedentada Y la está pasando bien Bueno, ¿cuál es la clave ahí de un rico Chori Pan? Y la clave del rico Chori Pan No dejarlo secar Que esté justo a punto Y bueno, y sale con la mano del asador Tiene que salir perfecto Sabiéndolo a hacer Los caminos, torres que antiguo dejó mi mortal Y la dulce en Chacarera, tu voz Sagrada melodía del sol Sofía el parte que muere Niña de enero, salud, oración